Dale, sentate que ya va a comenzar ¿Cómo se te ocurre traer a tu amigo a la casa que no ves que ni siquiera he terminado el oficio? No me he peinado, todavía ando en pijama No me he quitado las cejas, ni mucho menos me he maquillado No he comprado nada de comer para cocinarle Ni he lavado los trastes ¿Y cómo se te ocurre traer a tu amigo este día? Porque tiene pensado casarse Y lo traje para que se diera cuenta como en realidad es la vida de casados